Javier el Chicharito Hernández, esto fue en su cuenta de Instagram, donde dice cincuenta y uno, que tengan un buen día, en Twitter además se enganchó, ah, esto fue en Twitter, sí, en Twitter, yo lo vi en Instagram esta, en Twitter también se enganchó con un aficionado que había puesto que él no es el máximo goleador de la selección mexicana en cuanto a partidos oficiales se refiere, y el Chicharito dijo, pero si lo soy, en los mundiales, se anda enganchando el Chicharito, está enganchado, está enganchado, este, bueno, así pasa, hoy están acá, hoy están allá, no pasa nada, un día van, un día vienen, a ver, duelo entre Jiménez y Chicharito, los dos metieron gol en esta fecha FIFA, Jorge Pietrasanta, sí, rapidez u oportunidad, quién es más, a ver, no lo vamos a poner, quién es más rápido y oportunista, oportunista, lo hemos visto a lo largo de su carrera en Europa, el Chicharito, 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 ok, perfecto, el Chicharito, Ricardo, sí, sí, Chicharito, ok, también, justamente, Chicharito, la segunda, señor productor, de zurda, ¿quién tiene una, vamos a ir pierna por pierna, una mejor zurda, señores, Raúl Jiménez, Acéfalo, sí, no, tendría que quedar hueco, a los dos les cuesta mucho trabajo, ok, tienen pata de palo ahí, sí, la derecha, ¿quién tiene mejor técnica individual con la pierna buena? Raúl Jiménez de calle, sí, Raúl por mucho, Raúl Jiménez de derecha, liderazgo, liderazgo en la cancha, en la cancha, ¿quién es más líder en la cancha? Liderazgo en la cancha, Chicharito. Es que hoy tiene más peso, evidentemente, ¿no? Sí, por la veteranía, o sea, por tener más tiempo. Exacto, el tiempo que tiene. Sí, pero Jiménez la tendrá. Chicharito, la experiencia, pues, le da, en ese sentido, la ventaja, sí, Chicharito. Ok, perfecto. Liderazgo fuera de la cancha, ¿quién lo tiene? Yo no le, yo también igual la pongo a Cefalanol, llamaría al liderazgo lo de Chicharito fuera de la cancha, porque inclusive ha llegado a tener conflictos. Ok. O sea, yo, y yo también partiría, o sea, tampoco veo a ninguno de los dos en cancha ser necesariamente ese líder, ¿no? No son guardados. Vamos, sí, evidentemente, o en su momento, Rafa, o eso, nos quedamos, entiendo, Jorge y yo, con Chicharito, simplemente por la experiencia que, que le saca a Raúl, sin que ninguno de los dos tenga esas condiciones de, de líder que han tenido otros. ¿Quién tiene mejor remate de cabeza, señores? A mí me gusta más el de Raúl. Los dos van bien, ¿eh? Los dos tienen. Los dos van bien. Yo, yo también, me quedo con Raúl. Ok, este es liderazgo acá. Y este era el de cabeza. Entre el que hizo las preguntas y tú operando, estamos como de kinder. ¿Sabes qué? Yo, yo hubiera puesto una más en donde se, Jiménez se, ay, se lleva de calle al Chicharito. Sí. Tirar penales. Sí, bueno. Tirar penales. Ok. Un punto de comparar. Perfecto. Bueno. Y la última es, ¿quién debe ser el titular en la selección, señores? Raúl. Raúl Jiménez para ustedes, los dos. Sí. Sí, sí. Aunque Puch lo hubiera pensado incluso hace tres años. No hay espacio al debate, ¿no? Hoy, hoy no hay espacio al debate. Oye, los dos metieron gol en esta fecha FIFA. Sí. 51 del Chicharito tiene toda la razón. Y de hecho, si queremos ir a eso, en cuanto a Concepción, es mejor gol el de Chicharito que el de Raúl. Sí. Que ayer, ¿se acuerdan? De penal, ¿no? ¿Te acuerdas, Álvaro? Ricardo no estuvo, pero lo manifesté aquí junto con Mauricio y May. El Chicharito iba a hacer gol y yo manifesté, además, que siendo amistoso era mucho más probable. Pues ahí está. Ahora, señores, les pregunto, y sobre todo a ti, Ricardo Puch, que sé que eres anti-Chicharito. No, no lo soy. Por cierto, Pietra acaba de decir, hacer énfasis que Chicharito marcó porque era amistoso. No, no dije por qué. Si lo hubiera dicho yo. No, no porque. Dije que se abre, se amplía el porcentaje de posibilidades. Ricardo Puch, en el béisbol, las estadísticas de sprint training no cuentan. En el básquetbol, las de la Summer League no cuentan. En la NFL, los cuatro partidos de pretemporada no cuentan. Ya entendimos. Ya entendiste. Ok, qué bueno. Se ve que pagaron bien por tu educación. Cuenta el Chicharito Hernández. ¿No está inflado ese número de máximo goleador contando a los amistosos cuando en otros deportes no cuentan? No, porque en el fútbol sí cuentan. ¿Por qué cuentan en el fútbol? Bueno, pues, pregúntale a los de las estadísticas. No deberían contar solo los oficiales. Déjate la historia y estadística, por favor. No, sí, a ver, digo, en el sprint training también registran las estadísticas. No las suman a los juegos oficiales. Aquí sí. ¿Está bien eso? No se cuentan en México para Chicharito, ¿no? Se cuentan en todos lados. Y en ese sentido, pues bueno, son goles y hay que anotarlos. Es una realidad. Si no, Pele no tendría mil. Sin hacer menos los 51 de Javier, es una realidad que hoy, y en la época que le tocó jugar a Chicharito, por ejemplo, el propio Jared lo ha dicho, ¿no? Porque a quien rebasa Chicharito es a Jared. Que Jared sigue siendo. Sin caer en ningún tipo de polémica, Jared decía, en mi época de selección, se jugaban menos amistosos de los que se juegan. Jared sigue siendo el máximo anotador en partidos oficiales. Sí, sí. De hecho, se jugaban, evidentemente el mercado ha venido creciendo, el contrato con Zoom lleva a tener que disputar, entre otras cosas, seis amistosos al año en Estados Unidos. Hay más. ¿No deberíamos entonces contar solo los oficiales? Para jugar. Pero así es en el mundo. Está bien, está bien. ¿Qué? ¿Pero el mundo está bien? Es que depende. O sea, yo, por ejemplo, creo. Ricardo, hoy se dice unas cuentas. No por ser el mejor goleador o el máximo goleador de una selección en particular, te hace necesariamente el mejor futbolista en la historia de esa selección. O sea, de eso, con todo respeto, pues Javier está lejos todavía, ¿no? Cuauhtémoc Blanco. Yo pondría ahí. Y de hecho, yo creo que vaya a alcanzar nunca ese estatus del mejor jugador que se puso la camiseta en la selección nacional. Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo. Para mí es Cuauhtémoc Blanco, el mejor jugador de la historia del tri. Por mucho, pero por mucho. Es el segundo máximo anotador en partidos oficiales. Sí, y de delanteros goleadores, yo teniendo mucho respeto para el chicharito, para mí, Jared. Por ejemplo. Sí, sí, o sea, podríamos debatir quién fue el mejor delantero que... O sea, Hugo tuvo un paso muy malo en selección nacional, en su historia, muy malo. Sí, sí, sí. Pero en cuanto a condiciones, no ha habido un delantero mejor que Hugo Sánchez. Ninguno. Y de porteros, Memo. Ah, ya lleva 8-0 contra Chile, ¿no? O sea, pero un buen ejemplo, por ejemplo, en cuanto a eso de los goleadores, el goleador histórico en España es David Villa. Sí. No es el mejor futbolista que ha pasado por la selección española, siendo muy buen jugador. Sería Xavi o Niesta. Sí, tendría que caer ahí, Evi. Bueno, a menos que alguien vaya a debatir otra cosa, pero tendría que estar ahí, ¿no? Sí, hay quien dirá, Raúl. Los invitamos pasado mañana. Don Jorge Petrasanta le toca a usted, ¿verdad? Sí, ahí estaremos. A la Santos. Con Rafa Puente. A las 8.50. Si el Esquedos no miente. El Esquedos no miente de México. Sí. El viernes. Por ahí es bien 2.